Veamos este ejemplo de equipo de trabajo poderoso. En esta situación, el poder se aplicó, pero el gerente piensa que la práctica sólo incumbe a él y a el supervisor, no a él y sus empleados. Veamos. ¿Qué quiere decir que no puede hacerlo sin autorización? Por favor. Yo sé tanto como usted que bajó. No, 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 está bien, espero. ¿Cuánto cuesta el curso? Mil quinientos cincuenta pesos. ¿Día entero? Sí, y oí que es excelente. Sí, aquí estoy. Ajá. El problema es que no puede autorizar más de mil quinientos pesos para este tipo de cosas. Sí, Juan, sí. Sí, pero es para equipo de oficina necesario. No nos estamos pasando más de... Ajá, ajá. ¿No habrá algún libro que pueda leer en su lugar? No. Bueno, toma la iniciativa. Se supone que nosotros tenemos autoridad. Sí, aquí espero. Mire, Katia, creo que tendremos que prescindir por esta vez. Son sólo cincuenta pesos más. Lo sé, pero entiende que debo seguir estas órdenes, porque si no, la gente se daña el cerebro si... Bueno, ok. No, 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 yo entiendo. Ajá. Bueno, sí, gracias de todos modos. Ajá. Ajá. Por unos pocos pesos, ¿lo crees? Ajá. Y se supone que podemos tomar decisiones. Lo que seguramente mejoraría sus habilidades y sus oportunidades de promoción. El supervisor quería equipo de oficina para mejorar el desempeño de su grupo. Deseaba que sus superiores apoyaran su fortalecimiento de autoridad. Pero falló al reconocer o motivar el poder de acción de su secretaria. La facultación es un proceso continuo que requiere del esfuerzo de los empleados, supervisores y gerentes. Debe mejorarse constantemente y aplicarse a todos. El cambio de un enfoque tradicional a la concesión de facultades enfrentará muchos obstáculos y los empleados estarán preocupados por lo que les pueda suceder si cometen.